Incendio en una fábrica, ardieron colchones. Buenas noches, la tarde de este jueves, un incendio levantó una fábrica de colchones, sucedió en la zona de Legión. Y a esos minutos fueron los que pasaron para que esta fábrica de colchones de paja en Villa Tranquila quedaran en cenizas. Ahí se estaba quemando un poco de basura y había cartones, un viento fuerte vino, allá había un montón de paja, ahí saltó. Momento de angustia fue lo que pasaron el propietario y los vecinos al momento de apagar el fuego. Esto ardía grandísimo, el señor solito no me ha puesto, así que nosotros no hemos venido a los vecinos a ayudarle, a sacarlo, porque su gorra se le estaba quemando a él. Yo llegué y saqué unos cuantos colchones, lo que pude, porque rapidito se acumuló el fuego ratín. Por los huecos de la pared, ¿no? Tienen unos huecos, por ahí el fuego salía, salía y ahí en el otro cuarto habían harto colchones y se comenzó a encendiar todo eso. Una desgracia con suerte, ya que solo se tuvo pérdidas materiales. Últimamente se subió el colchón y había quemado de abajo y no podía salir yo. Y una vecina de la señora me jaló de la pata y me sacó.